Entonces vamos a llevar de una vez esto porque el tío como dicen siempre Se quito su blusa porque el chucho se lo ensucio y lejo su olor mero feo Ay si Y como el tío no quiere ayudarme a cargarla acá Dios me guarde, a mi me hace mal Dice que le hace mal ve Voy a poner de una vez aquí en la esquina así no me cuesta la bajar Va, está bueno Gracias ti Gracias por ayudarme Muy bien Que malo Ven pues lo voy a llevar para allá Grabe usted aquí No No tío Ya te pusiste brazo Ya me enojó usted Este vamos a ir para allá entonces tío Muy bien Así que tengo mi chanchito aquí que cargue Como dijo tío Como dijo Esto no se lo perdono ni aunque me diga perdóneme no lo perdono ¿Cómo me dijo? Mi chanchito Dígame usted repítamelo Repítamelo a ti Mi chanchito Vamos a ti a usted le cae la gran cajona Tanto padre O sea que a usted no le va a tocar nada bueno ahorita No Todo lo malo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Con permiso Buenas tardes Buenas tardes beña Eva Buenas tardes Buenas tardes Acá venimos visitándonos A ver si compran camas Nosotros andamos vendiendo camas Nosotros andamos vendiendo camas Nos andamos quiero yo No Si no nos compran Lo dejamos a la puerta Pero de que lo dejamos Lo dejamos Yo le dije a la ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a Dios Qué bueno papi Me alegra mucho Mi hija Ay no miren mi hija ¿Qué? No me está ya me pasó ya Ay Dios lo único Que las dos somos modelos Pero yo con panza De ese grueso Lo vi yo en unos videos En unos tiktok Y creo En unos videos bien delgaditos Esta Lilian Va a ser bastante alta Mi novio Ya nos dejó Ya va a ser Si Y es que yo soy el más alto Tranquilo gigante Pero tío Dígale el tío Porque él es su tío Suyo No es que lleva su mismo apellido ¿Qué apellido iba a hacer? Están diciendo La gente Que yo soy hermano Con Corina Conmigo Corina por los morenos Mucho molestón Por el apellido ¿Y qué apellido haces usted? Osorio 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 Lleva igual que yo Soy Osorio Tal vez de repente De repente Como la familia Antes dice Que ni le decían a uno Que hacían Los antepasados ¿Qué travesuras hacían? ¿Y usted? ¿Y qué tal tío? ¿Cómo le ha ido? Hoy sí es tío de mentira Hoy sí es tío de verdad No, ¿cómo le ha ido? Tío de pie Gracias a Dios Yo pienso y repienso Meniales Porque me está molestando El ácido úrico Ay Dios mío tío Sí hombre Como Son ricos los brujolitos Pero afectan Hombre ¿Al nombre? Sí hombre Viera Yo no sabía Yo hasta más Con ganas comía Que si Me estaba diciendo Un señor Que tiene Esa Bosón de la Pepsicola Y él Como vaya Yo no tomo Desde que me Me asustaron Aquel día Que Que tenía Que estaba malo De los riñones Y es pues la dije yo Ahora ya no consumo Apuran agua pura Él le tocó duro Dijo Sí Ahí es Tío ayúdame aquí Ay Dios Ayúdate Ay tío póngalo ahí En la tía Te va a desfondar Ahí pongo O evalo para allá Yo vení Aquí ven Trata la mesa Ahí Va Ahí está Caña Ah pues Sí Vieras que me estaba Molestando Este Pues El día de hoy Nosotros Ah te está molestando La canilla Sí hombre Y por eso Y el día que vine No estabas tan hechado No Lo que pasa es que Eso fue hoy Que me amaneció Así De repente Me amanece Es que lo que pasa es que Es cuando consumimos Bastante Frijol Ahorita En la mañana Fui a ver si había Chipilín No había Hasta más tarde Va a estar la señora Va a dar un poco Chipilín Para ir cambiando No va a ir cambiando Pues miren Hoy les vino Una gran hermosa bendición Que es de parte De nuestra hermana Ligia Quiero que ahí Las saluden ustedes Para mí Fue un honor De venírselos A entregar Ahora Porque Muchas personas Estaban preguntando Corina No vaya con sus papás Corina No está yendo allá Y entonces Ahora me dejaron A mí el cargo De venírselos A dejar a ustedes Y también Es un privilegio Saludar a ella Hermana Ligia A ver Que van a decir Ellos Gracias Dios me le bendiga Hermana Ligia Dios me le bendiga Cuanto tiempo No No saludarla Pero Estaba un poco triste De no oírla Ya de que Que se acordara De nosotros Pero Gracias a Dios Dios tocó su corazón Nuevamente Pues Que el Señor Me la bendiga Y que le Llene de ricas Y abundantes Bendiciones Gracias Igual Tío Yo también Como les digo A ustedes Siempre Hermana Ligia Muchísimas gracias Por acordarse De nosotros Y Pues Como les digo Muchísimas gracias Que Dios Le vaya a pagar Lo que usted Está haciendo Con nosotros Porque Solo Dios Y ustedes Saben Los sacrificios Que están haciendo Donde se encuentran Trabajando Y para que Uno Solo le manden También nosotros Lo que usted Nos ha mandado También nosotros Lo hemos estimado Con como dijo Con mucho cariño Y yo le agradezco Eso es algo Claro Y así Uno tiene Y debajo El agua Entonces Yo también Te doy la razón Por eso No es que Porque vayan a pensar Que tal vez Hayan mal Los entendido No Bendito sea Dios Siempre he estado Pidiéndole a Dios En tu camino No solo No solo En tu trabajo Sino que Por todos Pues porque Somos seres humanos Y siempre Hay que pedirle A Dios Por cualquier cosa Así es Entonces Como es parte De nuestro trabajo También Y tenemos que cumplir Cada día Amadijo Con nuestra labor Este Hoy Como nos tocó Hoy venir para acá Hoy nos salimos Para Cocales Aquí mismo nos tocó No aquí mismo Sino que ya venimos De la nueva concepción Venimos repartiendo En cada hogar Y gracias a Dios Nos han recibido bien Y ahorita aquí Ya estamos Casi finalizando Lo que es Nuestro día Y todavía Falta que ver Si nos va a llamar Nuestro patrón Y nos va a decir Mire váyanse Para tal lado Pero ahorita Este es la última Entrega de víveres Que vamos haciendo Llevamos ahí Esa hermosa cama A ver Para quien va a ser Esa sorpresa Vamos a ver Y yo quisiera Que ustedes Abriera Nosotros a veces Solo lo compramos Pero no sabemos Para quien es Si pues Así es Ah y le cuento Don ¿Cómo se llama? Si Dígame De que Aquí la muchachita Mire ve Ya tiene licencia Para conducir Ay de veras Ay se me había olvidado Eso que contarles A ustedes Es cierto La hermana Orbeez Este me mandó A regalar Dios me la bendiga Y hermana Orbeez Por mandarme A sacar mi licencia Con gusto Como le decía Hace un rato Me siento Me siento muy feliz Tres años Tres años la saqué Son de tres Hasta cinco toneladas Para poder Este Yo Transportarme En carro O sea Camioncito En camioncito El camion Tiene dos toneladas Entonces si Soy apta Para cargarlo Me dijeron Ya En azar Gracias a Dios Hoy tenemos Aquí Ya Mi licencia Pues bendito sea Dios Que Dios le multiplique Lo que usted ha hecho Con mi hija Como le digo yo A cualquiera Le digo yo Lo que le regalan A ella Es como que a mí Me lo estuvieran regalando Porque lo que yo No tengo para darle Pues hay otra persona Que nace De su corazón Regalarle Ayudarle Para que ella Pueda seguir trabajando Siempre bendiciones Para usted Hermana Orbi Siempre que Dios Me la bendiga Por lo que usted Está haciendo Con mi hija O con mis hijos Porque yo Mis nietos Son mis hijos Y yo los quiero Bastante Mayormente Ahorita que Esta patoja Me la ha dejado La Corina Para que yo Para que le ayude Un poco A la mamá Hacer oficio Y después de eso Pues se pone A hacer su deber Y pues yo Le agradezco Bastante Por todo lo que Han hecho Con ustedes Mija Porque también No solo a nosotros Nos han ayudado Con esta bendición De casa Sino que también A ustedes Los han apoyado Bastantes Y siempre Como le digo Somos seres humanos Y a veces En cualquier ratito A veces fallamos Somos malagradecidos Pero Primeramente Dios Dios le va a pagar Todos los sacrificios Que ustedes Hacieron en Estados Unidos Manabor Así es Manabor